hola qué tal me acabo de conectar un poquito tarde lo siento tuve un pequeño lapsus aquí con las redes sociales bueno ya va entrando gente entonces vamos a ir organizando un poquito y les voy contando un poco lo que se trata de esto bueno mi nombre es juan medina soy fotógrafo fotoperiodista trabajo para la agencia reuters y tengo el gusto de estar aquí con ustedes esta tarde porque fui honrado con el premio luis baltueña en el año 2018 y a raíz de eso pues desarrolló un trabajo un proyecto que se llama la última frontera que les voy a comentar un poco durante esta hora y se trata de comentar un poco como como fue lo del premio como fue desarrollar el proyecto para médicos del mundo a partir de haber ganado el premio y poner un poco de historias que van alrededor de todo lo que estuve haciendo con eso vamos a esperar que siga entrando un par de gente más y ya vamos a vamos a empezar para empezar tengo que estar muy agradecido al haber sido galardonado ha sido un honor para mí un placer tener este premio y compartirlo con con otras tres compañeras y compañeros que participaron también en la edición con excelentes trabajos como la del carmen sallago cesar de furi y ignacio marín entonces viendo la el trabajo que hicieron en esos tres y conocerlos y ver cómo desarrollan su trabajo para mí me siento más honrado aún y aparte de lo que significa el premio luis baltueña lo que significaba ese compañero que fue asesinado junto a otros tres cooperantes mientras desarrollaban su trabajo para mí es una responsabilidad también entonces es una especie de honor y agradecimiento y responsabilidad y también quiero agradecer a todas las personas de médicos del mundo que me han ayudado me han colaborado conmigo para desarrollar el proyecto de la última frontera tanto la gente que está aquí en madrid como bueno como personas que me han ayudado en otras en otras partes con información con apoyo y con todo lo que podían hacerme llegar también quiero agradecer a otros compañeros que me han ayudado en todo lo que fue el desarrollo de la ruta como por ejemplo en marruecos a rubén que me ha ayudado mucho con el trabajo en marruecos y también al churrete que que se me rompió un objetivo estando en marruecos y me dejó uno suyo y también como no a las personas de la red de la red de irungo a reglas área que de ir un en donde me pase unos días pues tratando de documentar cómo es el paso de la gente desde por por la frontera norte hacia francia no básicamente él el trabajo con el cual fue galardonado en el premio luis baltueña se llamó vida y muerte en el mediterráneo y constó de una serie de fotografías que hice al estar embarcado en el open arms en julio del 2018 entre julio y agosto del 2018 en donde estuve documentando en dos misiones diferentes también a ellos les quiero agradecer haber haberme dejado embarcar con ellos y poder realizar mi trabajo como foto periodista y también a tener la oportunidad a partir de que mi agencia me mandó a cubrir eso poder contar lo que allí pasó en durante esas dos misiones entonces la historia con la que presenté al premio luis baltueña que se llama vida y muerte en el mediterráneo ahí se ven 222 rescates el primer rescate fue de una sola persona que sobrevivió en josefa y el segundo fue una embarcación neumática que estaba a la deriva frente digamos en la zona entre libia y el sur de europa donde venían poco más de 80 personas la mayoría venían de sudán entonces lo primero que quiero hacer es mostrarles las fotografías con la cual gané el premio luis baltueña se los voy a poner un poco así seguidas sin comentar cada una de las fotografías pero para que para que vean de qué se trató la serie que es que está aquí son 10 10 fotografías en donde se ve un poco lo que fue el rescate y el posterior embarque en el barco le puse el nombre a la serie de vida y muerte del mediterráneo porque se dieron esas dos cosas la la primera el primer rescate fue que en esa en esa misión del del open arms la situación en todo lo que eran los rescates en el mediterráneo estaba en una situación muy grave ya que la mayoría de barcos que trabajaban en el rescate en esa zona estaban retenidos o parados en muchos puertos europeos en italia y malta con digamos con muchas razones muy diferentes que les impedían en definitiva salir a rescatar gente no sabiendo los gobiernos y sabiendo las autoridades que la gente seguía saliendo y que la gente seguía muriendo entonces en la segunda cuestión en esa época era que no sé el centro de operaciones de rescate que está basado en italia no se comunicó más ya con los barcos de rescate de la ozon g para para darle posición para decirle por dónde más o menos se ha tenido constancia de que hay una embarcación en dificultades y poder asistir a y para poder rescatarlo entonces básicamente el open arms lo que hacía es hacer un trabajo a ojo a ir buscando a ver si encontraba algo porque no recibía ningún tipo de ayuda para ubicación de las personas que necesitaban ayuda tal es así que el primer rescate que el rescate de josefa todo todo pasó porque una noche se escuchó en una radio en donde un barco mercante estaba conversando con la guardia costera libia en el cual estaban diciendo que el barco mercante decía que tenía un un bote neumático con un montón de personas decía que eran inmigrantes y que les avisaba cuál era la posición para que la guardia costera libia venga a recogerlos pero ellos se querían ir la cuestión es que en el mar no se puede dar una posición porque eso es una posición que varía al segundo entonces tú no puedes dar una posición de un barco que está en necesidad de rescate decirle a la guardia costera libia que vengan a rescatarlo a quien sea en el caso de es un eufemismo un poco hablar de rescate si viene de parte de los libios pero en lo que está lo que está claro que tú no le puedes decir al que vaya que tú quieres que vaya a rescatar la posición porque una vez que partas a esa posición cuando llegue a ese punto la embarcación va a estar en otro sitio por las corrientes por el viento por un montón de circunstancias que era ridículo que el barco que quisiera seguir su camino el camino de misrata hacia libia iba el barco mercante entonces todo eso quedó registrado el barco el open arms en el puente de mando se escuchó cuáles eran las coordenadas que estaban dando y a partir de ahí entró la pericia el saber el saber de lo que estamos hablando y el cómo se puede rescatar a una embarcación sabiendo que cuando escuchaste la posición que tenía hacia donde tenías que llegar tenía que pasar por lo menos ocho horas o sea era como buscar un ojo en empujar así todo calculando en los vientos a las mareas y la deriva que puede tener una embarcación a la deriva el open arms encontró esa embarcación y en donde había dos personas sin vida un niño de aproximadamente cuatro años y una mujer también fallecida y josefa que es una mujer camaronesa que salvó su vida creo yo gracias a la labor de open arms y que y que si hubiera pasado tal vez una hora o dos horas más hubiera hubiera muerto también me gustaría ponerles el lo que fue lo el reportaje que hice con sonidos el sonido que logré captar de la radio la conversación entre el barco italiano y la guardia costera libia lo que estaba sucediendo en el barco o penar mientras estaban escuchando esa 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 conversación y lo que fue llegar hasta ahí y el posterior rescate de josefa se los voy a poner y bueno después sostiene sonido entonces es importante que pongan el que se escuche bien porque tiene sonido y unos subtítulos porque está en inglés y tienen sus títulos en castellano ahí va ahora ahí se los pongo russos los puntos y su ¿Qué es esto? 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 El mundo tiene, entre comillas, la última frontera? Porque, evidentemente, las personas que emigran, digamos, es muy difícil saber cuándo es la última frontera que pasa. Muchas veces, cuando llegan al sitio, digamos, de destino, también entre comillas, tienen que superar otras fronteras sociales, otras fronteras institucionales, en el cuál, básicamente, se pasan la vida pasando fronteras. Pero bueno, era una manera, llamar a la última frontera era una manera de decir, bueno, si sales de África Occidental, un país de África Occidental como puede ser Camerún, Mali, Nigeria, y tienes que pasar por un montón de sitios en África con todo lo que eso conlleva de la vulneración de sus derechos, uno de los últimos países, por no decir casi siempre, aparte de Libia, el último país para saltar a las costas españolas es Marruecos. Entonces, la vida en Marruecos no es nada fácil para las personas que emigran. Entonces, mi idea era sacar, digamos, el último paso de su periplo antes de saltar a las costas españolas, ya sea saltando las vallas de Ceuta y Melilla o tomando alguna embarcación en dirección a las Islas Canarias o a las costas del sur de Andalucía. O también por el mar de Alborán que termina llegando a una parte un poquito más norte de la península, ¿no? Pero la idea era documentar cuáles son las condiciones de las personas que están a punto de dar ese salto, cómo llegan a las costas del sur de España. En este caso concreto lo hice en Algeciras. Entonces, a mí me preocupaba un poco el hecho de que la última información que normalmente tenemos son la llegada de personas, ¿no? Se habla de cifras de llegada de personas en X. Tantos miles de personas han llegado en el 2019 a las costas españolas. La última foto que normalmente, generalmente vemos de estas personas que llegan en Patera, son un grupo de personas en un muelde del sur con una manta roja. A partir de ahí, por varias razones, no sabemos más de lo que pasa, salvo personas que estén vinculadas directamente con ese tipo de cuestiones, con los movimientos migratorios. O gente que tiene verdadero interés en lo que le pasa al otro y hace por documentarse para ver qué es lo que le está sucediendo. Si no es así, que es en el resto de la sociedad, nadie sabe lo que pasa con la gente y básicamente a la sociedad tampoco le importa. Algunos los vemos corriendo con la manta delante de la policía, otros viajando un poco, pero no sabemos. Entonces, el hecho concreto es que se sabe con una cifra oficial de cuántas personas llegan a España en este caso, pero no hay una constancia de las personas que se quedan y, por supuesto, bueno, las personas que se quedan se puede saber. No hay constancia de la cantidad de personas que se van, que no son pocas, que son las que pueden salir, digamos, del cerco, de que muchas veces tienen de, aunque aún queriendo irse, no pueden hacerlo porque no les dejan. Y otras que se van, digamos, en el anonimato, yendo en autobuses, yendo concretamente para cualquiera de las dos fronteras del norte, ya sea en Cataluña o en la frontera de Irún. Y entonces la última parte de lo que fue el desarrollo del trabajo era ir hasta la frontera de Irún, en este caso, ver qué pasa ahí, cómo llega la gente ahí, y cuáles son las dificultades que tienen para pasar a Francia, qué pasa cuando pasan a Francia, y de ahí, pues algunos se quedan en ese país, y otros también lo usan como para ir a otros países limítrofes o a algún destino final que tienen, que tienen que pasar por Francia. De eso se trata todo el desarrollo de la beca, que es la última frontera. Voy a ponerle dentro de un rato unas fotos para que vean más o menos... Están colgadas estos últimos 10 días. Estuve poniendo en el Instagram del Premio Luis Baltueña, en este, algunos posts en donde se hablaba al principio de lo que fue la serie ganadora del Premio Luis Baltueña, y después empecé a poner un poco cronológicamente cuáles fueron los pasos desde Marruecos hasta la frontera de Irún. A ver, acá tengo una pregunta de Alberto Prieto. Alberto, encantado de que estés ahí, un compañero fotoperiodista que tuvo oportunidad de trabajar con él en Melilla también, un gran profesional, y me pregunta si la deriva moral del ser humano, de que sirve, si sirve de algo, mi trabajo. Hago extensivo lo que dice Alberto, mi trabajo por el de todos los que nos dedicamos a esto. Evidentemente, si sirve para algo, yo creo que sí, aunque sea para estar en este momento hablando con ustedes por Instagram, entonces viendo estas fotografías. Evidentemente, el que quiere puede verlo. Uno tiene que hacer un esfuerzo para intentar que la vea la mayor cantidad de gente, pero sí que sirve, creo. Otra cosa es que yo crea que voy a cambiar algo haciendo esto. Ahí, Alberto, te respondería lo mismo que pensarás tú, como la mayoría de los compañeros y compañeras, me imagino, que es que si pensamos que una fotografía nuestra puede cambiar la historia, puede cambiar la condición humana, o la moral, o la ética de la sociedad, por lo menos estamos en una posición narcisista y un poco mesiánica, de creer que una fotografía puede cambiar el mundo. Sí es verdad que los documentos están para eso. O sea, las fotografías de los campos de concentración nazis no sirvieron para parar el holocausto, pero sí sirvieron a la postre como pruebas, como documentos, para poder condenar a los asesinos. Y sirve también para los negacionistas que con todas sus fuerzas tratan de ocultar lo que ha pasado. Entonces, ¿sirve de algo la fotografía? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque están ahí. Entonces, es una prueba de que eso ocurrió. Entonces, para mí sirve. Que vaya a cambiar algo, eso no sé. También hay que ver el punto de vista del emisor de las noticias y el receptor. Hay gente que, por más que le muestres 20.000 veces estos vídeos o fotografías, otros vídeos que hagan otra gente, y que no le importa lo que le pase a los demás, va a seguir pensando lo mismo, le va a dar igual. Pero, estando con una posibilidad de que esto se pueda ver, yo creo que alguien, algo puede servir, por lo menos para tener conocimiento de que eso está pasando. Bueno, las fotografías de lo que fue el desarrollo del premio, dentro de un rato se las muestro. Y, mientras tanto, también les quisiera contar que llegamos a, por lo menos en mi caso, llego a esta situación de querer contar, después del premio, elegir el trabajo de la vega, lo que es el movimiento migratorio, porque creo que después de 20 años trabajando, ya se cumplen 20 años desde que empecé a trabajar en temas de movimientos migratorios desde África, tengo la sensación de que siempre falta algo por contar. Entonces, a veces se me hace poco el tiempo que tengo para poder seguir contando cosas que me parecen importantes. Por eso lo elegí. Entonces, esto, por lo menos en lo que a mí respecta, que conozco este tema de finales de los 90, hay otros compañeros en el sur de España que vienen a hacerlo esto hace mucho antes, llevamos muchísimo más tiempo viendo lo que está ocurriendo. Entonces, hay una constante de sufrimiento y de muerte durante todos estos años. Entonces, creo que ya, por más que yo trabajo por una agencia de noticias que hago toda clase de reportajes y de noticias, ya sea ahora cubriendo lo del coronavirus o deportes o moda o un montón de cosas, creo que esto es otra pieza más del engranaje periodístico. Pero creo que si nos encontramos hasta en una situación de este tipo, creo que hay que ponerle un plus. En mi caso, por lo menos creo que es necesario hacer un esfuerzo para seguir contando esto. Entonces, para ponerlos en antecedentes, por ejemplo, les voy a poner fotografías que han sucedido hace casi 20 años en la isla de Fuerteventura, ¿no? Por ejemplo, está la fotografía de este naufragio en donde murieron 11 personas, en donde familias se han quedado rotas, donde hay un montón de tumbas sin nombre en muchas de las Islas Canarias, como en Andalucía también. Entonces, creo que es importante no perder la perspectiva, ¿no?, de lo que viene ocurrando ya hace muchos años. Es decir que hay algo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Que si llevamos más de dos décadas de sufrimiento sostenido es porque alguien está haciendo algo más, ¿no? Y en ese caso creo que es nuestro deber como fotoperiodistas seguir trabajando en ellos. A ver, aquí pone Eloy Alonso, otro compañero, lo saludo también, y dice que si es posible que sin la fotografía siga todo igual, que Europa no quiere ver. Sí, hay una parte de Europa que no lo quiere ver, ¿no? Que el Mediterráneo y Eloy, yo te lo voy a extender un poco más hacia allá por cercanía y porque estuve viendo muchísimos años allí. El Atlántico también, ¿no? Porque Canarias es una... Es también todo lo que... Las pateras que salían desde el sur de Marruecos, desde el Sáhara, y después cuando empezó la época de los cayucos que salían de Mauritania, de Senegal, hasta de Gambia, y han salido cayucos que son días y días de navegación y todas las personas que no están registradas como muertos oficiales, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un libro de Pepe Narasco que habla de un naufragio muy importante que de toda una cantidad... Todos los jóvenes de un pueblo que se llama Colda desapareció. O sea, todos los jóvenes que tenía ese pueblo tomaron un cayuco para ir a Cercanarias y el cayuco no fue encontrado nunca. Como ese caso, hay un montón de situaciones en donde la gente sencillamente desapareció y no hay constancia, no podemos determinar la cantidad de muertos exactos, pero son muchísimos. Son mucho más de lo que dicen las cifras oficiales. Y yo creo que para cualquier familia, para cualquier amigo, para cualquier persona querida, una de las peores cosas que le puede pasar cuando uno tiene casi la certeza de que la persona que uno quiere está muerta es que desaparezca. No poder tener la oportunidad de despedirlo. No poder tener la oportunidad de saber que según el rito que lleva cada uno puede estar enterrado, puesto en un nicho, hecho cenizas o en un lugar donde uno puede tener una referencia para hacer un duelo. Eso es lo peor que puede pasar porque me imagino que teniendo una persona querida supongo que hasta el último momento piensa y si le pasó algo, está enfermo, perdió la memoria o tiene vergüenza, no quiere avisar y está en otro país, ha rehecho su vida, estará vivo. Los desaparecidos, ya sea por desaparecidos forzosos como es en el caso de Argentina, como fue en el caso de España, hay un montón de sitios donde hay desaparecidos a través de la violencia directa ejercida sobre las personas, se le puede añadir por otras razones en este caso que son las personas que mueren en el mar, que desaparecen en el mar, la familia tiene el mismo dolor. Bueno, aquí dice J. Cabero que lo que es muy posible es que sin la fotografía todo sigue igual, que nadie cambie nada. Sí, es verdad, o sea, si no lo hacemos eso que tenemos de menos, o sea, es mejor hacer las fotografías y por lo menos que haya un documento sobre todo eso. Entonces, eso es lo que tiene de útil esta profesión que tenemos, ¿no? Muchas veces a uno le entra la duda, ¿no? A veces hacemos cosas que verdaderamente te planteaste y es sentido lo que estoy haciendo aquí una fotografía de esto. Mira, hay un caso muy concreto de cuando uno cubre este tipo de cosas y es muy constante, ¿no? en la época donde estaba Fuerteventura, en donde tal vez en un mismo día llegaban seis pateras a olas diferentes y nosotros íbamos, las personas que trabajamos, los cámaras, los fotógrafos, los periodistas, íbamos a cubrir cada una de ellas, ¿no? porque en cada una de ellas venían personas diferentes, historias diferentes y, bueno, yo creo que hay que tratar con el mismo respeto a cada una de las personas, ¿no? Entonces, era un tema importante y había que hacerlo. Pero no fueron pocas veces que nos decían otra vez a las pateras, otra vez, otra vez vas a contar lo mismo que contaste esta mañana o lo mismo que contaste ayer o la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Eso no pocas veces nos lo han dicho, ¿eh? Entonces, yo pongo un símil que es los partidos de fútbol, ¿no? También vamos, vamos todos los domingos. Domingo por medio, por ejemplo, yo vivo en Madrid, vamos a cubrir el Real Madrid, por ejemplo, o el Atlético de Madrid, el equipo que sea, y un domingo sí o otro no, y otro sí o entre semana y nadie se cuestiona que vamos a sacar a otra vez a Sergio Ramos, a Ronaldo, bueno, a Ronaldo ya están los Juventus, pero quiero decir que nadie se cuestiona que todos los domingos ven a los mismos jugadores, pero sin embargo, cuando habla de personas que vienen en una patera o en un cayuco, son los mismos, ¿no? O sea, la cosificación, o sea, es una cosa eso, no son personas diferentes. Hubo una vez Raúl, un guardia civil que me dijo, me dio un ejemplo que yo me acuerdo y es que lo pueden poner en práctica, una patera esa, como vimos recién, esa verde que más o menos tenía 5 metros, en ese tipo de pateras han llegado a venir hasta un poco menos de 45 personas. vamos a poner en este caso 44 para hacer un número redondo para donde quiero ir. Si vemos esa patera, nos cuesta pensar que ahí hay 44 personas, pero imagínense, esa misma patera llena de 4 equipos de primera división con todos los nombres que nosotros conocemos, el Barcelona, el equipo completo, el Real Madrid, el Atlético Madrid y yo que sé, el Liverpool, los 4, todo el mundo conoce a cada uno de sus jugadores. El ejercicio visual o mental que se hace con eso es que no pueden entrar todos esos en una patera. Pues sí, entran, porque si entraron 44 personas, ellos también pueden entrar, pero nadie visualiza eso. Aquí, desde Borromeo Entrevías, que también aprovecho para saludar a la Parroquia de San Carlos Borromeo, que tan implicado está en todas estas cuestiones con el ser humano y con las personas migrantes sobre todo, que dice si es muy posible que la fotografía debería indignarnos para pasarla a la acción. Claro, es una decisión que cada uno toma, ¿no? Si debería indignarnos, yo, en ese caso, voy a decir como escuché una vez de José Abad, un fotógrafo coruñé que es uno de los organizadores del Festival Acampa anterior, anteriormente también ha organizado otros que, junto a otros compañeros que la revela, y una vez se hizo una exposición ahí en Coruña, en Oleiros, en donde había que poner, era una exposición de Reuters también que hablaba de la guerra, ¿no? Entonces, había fotos fuertes, entonces, de hecho, estaban en la calle, pero estaban todas puestas de tal manera que uno tenía que entrar como, no había puertas, pero no la había directamente, porque era una exposición bastante fuerte. Entonces, él decía que, como muchas veces se pone, estas fotografías pueden herir su sensibilidad, decía, estas fotografías deben herir su sensibilidad. dice Ruth and Bees que hasta en el cementerio hay fronteras. Sí, claro que las hay. Lo pude comprobar este verano en Fuerteventura cuando fui con Nicolás Castellano y Pepe Naranjo y otros compañeros invitados por la asociación Entre Mares y María Greco que también fue la promotora que nos nos llevó para presentar el documental que hizo Nicolás El naufragio 25 años de memoria sumergida. Con Nicolás nos acercamos a los cementerios de Fuerteventura para ver aquellas tumbas, aquellos entierros que presenciamos hace casi ya 20 años y nos encontramos y empezamos yo después de tantos años de no haber estado en el cementerio pensé será aquí será en otra pared no son tan grandes los cementerios de Fuerteventura para no encontrar las tumbas de estas personas. No las encontré porque no estaban. Todas esas personas ya no están enterradas en esos nichos. ¿Por qué? Porque la ley determina una cierta cantidad de años en donde si no se paga de nuevo el canon donde puedes permanecer en el cementerio si tu familia la reclama en este caso no se podía reclamar porque las personas se identifican y tampoco se van a poder identificar porque sus restos ya no están ahí entonces sí Ruth en los cementerios también hay fronteras. A ver aquí sí dice Rodrigo hola Rodrigo que con la crisis de COVID también se ha hecho un ejercicio muy grande con los funerales que es extrapolable a esta gente que ha perdido a sus familias en el mar del dolor que genera no poder despedir. Es un dolor inmenso me imagino por lo que vi es evidente y sobre todo he visto naufragios en donde no todas las personas habían muerto y algunos de sus compañeros o familiares identificaban a ese chico o a esa chica con un nombre posteriormente esas personas no asistían al entierro y esa persona se enterraba sin nombre o sea que le damos cero credibilidad a los familiares a los amigos que venían en la patera y a personas que que eran que presenciaron como había muerto o sea cero credibilidad a las personas que lo han vivido eso es un prejuicio Sí también dice también las familias enteras perdidas en Argentina tenemos nombres perdimos el cuerpo en el Mediterráneo dejemos que desapareca el cuerpo pretendiendo que se olviden los nombres Sí las es el negar todo esto no hacer un protocolo firme de intentar recuperar los cuerpos identificarlos creo que flaco favor le estamos haciendo a nuestra sociedad y sobre todo a las familias me dice Teresa Palomo hola Teresa que también otra compañera que he conocido también en Melilla que si voy a seguir volviendo a documentar Frontera Sur por supuesto de hecho este trabajo de que está de la beca del premio Valtueña empieza ahí un poco de lo que es la Frontera Sur con Marruecos y por supuesto y por supuesto no hay que no podemos olvidarnos de todo lo que lo que ahí lo que ahí pasó de hecho gracias a la pregunta de Teresa voy a me van a permitir que ponga una cosa muy cortita también porque creo que tenemos tiempo y con esto creo que también podemos contextualizar lo que es la violencia en las fronteras un pequeño vídeo que hay con lo que fue lo que sucedió el 6 de febrero del 2014 con la tragedia del Tarajal en donde se aplicó material antidisturbio a una serie de personas que intentaban cruzar la frontera del Tarajal que divide Marruecos con la ciudad de Ceuta en donde se recoge el el sonido de la radio de la fuerza de seguridad del estado con los testimonios que pude tomar días después de los supervivientes de de lo que fue la tragedia del Tarajal esto está aquí adelante abajo hemos sacado tres metidos entre la roca del espigón al lado hay hay dos cadáveres vamos a proceder a sacarlos es detenido hay un equipo aguanto que eso está en todo el marroquín que lo van a hacer ellos vamos a proceder a la frappe el 6 de febrero 2014 en todo el marroquín los civiles nos queríamos viajar en el marroquín y entrar en Europa en ese momento fue un día de mi vida lo que vi ese día cuando descenden todos entran en la sede para cruzar de los hombres están donde están y empiezan a disparar por lo que se acuerdan la palabra se acuerdan por lo que se acuerdan la palabra aquí la palabra uno vení aquí afirmativo van a tomar el agua bien la zona marroquia está ahí la zona marroquia está ahí si tenés cuidado con los penales vení aquí para allá para allá la zona marroquia está ahí que hay gente sur el agua y ponen el gas en el agua jencio hay que perder mi vida porque la forma nos llevamos la forma nos atrapa a mor pero solo el buen día nos permitió que yo sea en la vida y en el agua que me tiró mi nez se había caído y entonces eso fue mi camarada que me salvó si no iba a morir es decir la Guadja tiró a bout por tanto si nos frío tiró a bout por tanto si no había todo ese tiro es que nuestros frío son vivos hoy hoy porque si alguien se levanta la tiró la pésil de alguien que se trouve dans l'eau sabe que veut sa mort que tu es que tu es tu que que es que lost 15 brothers beaucoup de camaradas son mort un gros de 55 personas 70 personas son mort a la altura del espigón de Ceuta hay tres morenos hay posibilidad de poner de lazo perdón que no hubo un problema de sincronización se ve para hacer un directo con un vídeo es la primera vez que lo hago y el vídeo no se sincronizó bien y entonces lo siento voy a avisar cuando lo puedo colgar y lo pueden ver tranquilamente antes de decirle que este vídeo lo hice con Cacho Cano sin su ayuda si es un buen trabajo de edición y con ideas y todo no hubiera sido posible lo hicimos juntos y estoy muy orgulloso de haberlo hecho con él y bueno, espero que se lo podamos ver y también quisiera agradecer a Silvio Castellanos que fue el compañero con el cual editamos el vídeo de Josefa ya quedan pocos minutos y bueno, aquí tengo otras preguntas José Luis Puesta, hola José Luis dice que sin esas imágenes en más de una ocasión las autoridades habían negado los hechos que costaron vida de inmigrantes por supuesto de hecho lo que acabamos de ver en el Tarajal lo primero que se dijo es es mentira nadie murió ahí no pasó después empezaron a empezar vídeos con teléfono empezaron a salir y decían sí, bueno murió gente pero del lado marroquí aquí no pasó nada luego bueno, sí no se disparó pelotas de goma ni gas nada después sí y ahí se ven las imágenes me estima que no se pudo ver sincronizado lo siento muchísimo pero bueno se puede buscar y se puede ver lo tengo colgado en Twitter y lo voy a poner en Instagram también para que lo puedan ver tranquilo pero sí sí, José Luis se niega y las imágenes sirven para poder mostrar decir oiga aquí pasó algo por lo menos no me trate usted no nos trate usted de estúpidos o de mentirosos dice Ramón L. Pérez el compañero de Granada que gracias o por culpa de él le estoy metido en este tema del fotoperiodismo lo conozco desde finales de los 80 y fue junto con Lola y Juan Palma y Manuel Magán y otros compañeros que es Miguel Rodríguez que me ayudaron en mis comienzos cuando un día aparecí y dije quiero ser fotógrafo y gracias a ellos pues estoy dando la brasa ahora aquí en Instagram ¿con qué cara vas a cubrir el Congreso de los Diputados? difícil pregunta Ramón difícil respuesta bueno yo creo que lo bueno de nuestra profesión es que nosotros vamos y los que se retratan son los que salen a la foto así que no puedo decir más dice ¿por qué me sacaste pegándole a no sé quién? pues no haberle pegado o sea es tan sencillo como eso entonces en el Congreso de Diputados pues cada uno cada uno de sus señorías pues dice lo que cree más comentar y decir y nosotros estamos ahí para documentar aquello a ver qué más tenemos aquí bueno si es verdad de Borromán entreguida sigue estremeciendo los comentarios sabiendo que se habían disparado más de 550 bolas contra los morenos como se dice ahí como hay posibilidad de ponerle lazos bueno realmente se me hizo muy corto esto probablemente ustedes no que me están aguantando hace una hora pero yo tengo la sensación de que me hubiera gustado mostrarle muchísimas más cosas hablar de un montón de más cosas escuchar preguntas esto verdaderamente está muy bien las redes sociales a mí me parecen que son muy útiles de hecho estamos reunidos aquí y más en tiempo de confinamiento pero imagínense estos juntos en algún sitio más grande en donde se pueden poner fotografías y hablar e interrumpirnos y después tomarnos una cerveza claro pero bueno así estamos y creo que la oportunidad que me da Médicos del Mundo con el premio Luis Baltoña es es esto que después de haber cumplido con mi obligación como fotoperiodista de hacer un trabajo para la agencia para que trabajo Reuters luego tener la posibilidad de tener la exposición de Médicos del Mundo con el premio Luis Baltoña luego hacer el proyecto son un montón de oportunidades que tenemos para seguir hablando de cosas que a mí me parece que son importantes entonces muchas gracias gracias a a todos los que participaron con sus preguntas espero que si a alguno no le respondí si a alguna persona no le respondí que me disculpen la verdad es que estoy aquí como Nacho Cano con el ordenador y con el con el teléfono y soy nuevo es la primera vez que que hago un directo de Instagram entonces no se van a escapar voy a voy a intentar hacer otro en cualquier otro momento no sé si dar esto por concluido porque faltan algunos minutitos si si bueno voy a mirar directamente aquí veo un montón de gente que conozco yo que me saludan y que estoy encantado y orgulloso de conocerlos y de de que participan y y nada repito que que se me quedaron un montón de fotografías para ver espero tener eh una oportunidad más de de poder hacerlo voy a consultar con 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 los eh las personas que que son más entendidas en esto si cortamos ya porque claro nos quedan cinco minutos y bueno yo creo que lo mismo puedo contestar alguna otra pregunta eh si hay alguna persona interesada el me quedó mire lo que si ahora me acuerdo un anuncio un anuncio me imagino que bueno o sea que están conectados por aquí siguen a la cuenta del premio luisbaltueña mañana y pasado son los dos últimos post que vamos a hacer con lo de la beca del premio creo que es muy interesante verlo porque ahí voy a contar la historia de Guzmán un chico de Guiná Conacri que que ciego y que salió ciego de Guiná Conacri hizo todo el camino acompañado con su hermano y al momento de tomar la patera lo separaron su hermano quedó en Marruecos después posteriormente fue deportado y Guzmán viajó solo y estuvo esperando varios meses en el sur en Andalucía para ver si él podía su hermano podía cruzar y lo estaba esperando y seguir su viaje a Francia para que lo puedan ver para su problema de la ceguera que los médicos en Francia lo puedan ver y que puedan decirle a ver que pueden hacer con ello lamentablemente el hermano fue deportado ahora mismo todavía está en África y Guzmán con la ayuda de algunos compañeros que lo ayudaron al ser ciego para subir hasta Irún y cruzar la frontera he podido documentar su llegada a Irún y el cruce de la frontera de Endaga y lo que pasó después entonces mañana va a haber una pequeña historia fotográfica y el viernes va a haber un vídeo en el cual podemos escuchar a Guzmán también bueno ahora ahora sí muchas gracias por haber participado vuelvo a agradecer a perdón que hemos visto a Médicos del Mundo y a Primibles Valtueñas y nos vemos la próxima chao la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.